Por fin hemos llegado a los poetas románticos y vamos a empezar con quizás el más famoso, José de Espronceda. La información biográfica sobre él se encuentra en la página 192 y vamos a mirar su canción de Pirata que está en la próxima página 193. Para empezar, debo decir que Espronceda es un poeta romántico y es importante saber qué significa eso para entender mejor el poema. Bueno, el romanticismo es una corriente literaria artística que se asocia más que nada con el siglo XIX, pero de hecho empezó en el siglo XVIII con la Revolución Francesa en el año 1789. Si pensáis un poco en la historia de la Revolución Francesa, recordáis que tenían un lema, un slogan, ¿verdad? Era fraternidad, igualdad y libertad. Es lo que querían para todos. Y con la Revolución Francesa, por primera vez empezamos a ver el nacionalismo en el sentido de que por fin España se ve como un país, o Francia se ve como un país entero y no una colección de ciudades importantes, pequeños reinos, etc. Hay también entre los autores románticos una fascinación con lo misterioso, lo inexplicable, la muerte y la enfermedad, es la estética. Hay que pensar, por ejemplo, en el poeta americano o el cuentista americano Edgar Allan Poe. Es un buen ejemplo del romanticismo americano. En esta época había una enfermedad que era como una plaga, era como la COVID de la época, que era la tísica o tuberculosis en inglés. Las personas que sufrían de la tísica eran pálidas, enfermizas, no tenían muchas fuerzas y morían bastante lentamente y es la estética. O sea, la heroína romántica es así, es pálida, enfermiza, débil, etc. Una parte importante del romanticismo es el culto del individuo. De hecho, tenemos héroes muy fuertes en esta época y podemos ver la importancia de las emociones del héroe. De hecho, hay un fenómeno que se llama la falacia patética. Eso significa que las emociones del héroe son tan importantes y tan fuertes que son capaces de influir en la naturaleza misma. Por ejemplo, si el héroe está triste o está sufriendo por el amor, hay normalmente una tormenta fuerte con relámpagos y todo, vientos fuertes, etc. Esto se llama la falacia patética y existe en la literatura de esta época, la literatura española de esta época también. También hay fascinaciones con ciertos tipos de personas. Los poetas son románticos, los artistas son románticos, los piratas son románticos. ¿Por qué? Porque son pobres, pero son individuos fuertes y valoran mucho la libertad individual que es, o sea, que se encuentra en el centro del romanticismo. De hecho, en esta época publicaron varios libros con piratas, como Peter Pan o Treasure Island en inglés. También podéis pensar en Pirates of the Caribbean, que sería un buen ejemplo del romanticismo que asociamos con los piratas. Son libres, son individuos, no pertenecen realmente a ningún país, no son sujetos a las leyes de los países realmente. Es bronceda, debo decir, era un escritor muy liberal. De hecho, se metía mucho en la política de la época y como consecuencia. De hecho, participó en la revolución por la independencia de Polonia. Él protestó contra el rey español, por ejemplo, y terminó en la cárcel, terminó exiliado. Se enamoró locamente de una mujer casada. Y de hecho, tuvieron varios líos amorosos y ella murió. Entonces, él escribió varios poemas dedicados a ella. Pero el ejemplo que tenemos en el libro es la canción del pirata, que es su poema quizás más famoso. Y vamos a mirar cómo va. Con diez cañones por banda, Viento en popa a toda vela, No corta el mar, sino vuela, Un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman por su bravura, El temido en todo mar conocido del uno al otro confín. La luna en el mar riela. Y aquí podemos ver la importancia de la naturaleza. También podemos ver la libertad que asociamos con este estilo de vida. La luna en el mar riela. En la luna gime el viento y alza en blando movimiento olas de plata y azul. Y ve el capitán pirata cantando alegre en la popa, También hay una fascinación con los lugares exóticos, no europeos. Es la época de la exploración de las pirámides en Egipcia, por ejemplo. Podéis pensar en las películas La Momia. Así que este poema tiene todos los elementos que podemos asociar con el romanticismo. Y aquí hay una referencia histórica a estas guerras marítimas que tenían a los españoles, Los franceses, los ingleses y el peligro de los piratas, ¿no? A despecho del inglés. Y han rendido sus pendones cien naciones a mis pies. Y es la idea de que el capitán pirata es el rey del mundo. Controla el mar, es su reino, ¿no? Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, Mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Esto sería un manifiesto casi romántico, ¿no? La vida perfecta de un héroe romántico. Allá muevan feroz guerra, ciegos reyes, por un palmo más de tierra, Que yo aquí tengo por mío, cuánto abarca el mar bravío, A quien nadie impuso leyes. Y la idea de estar libre de las leyes nacionales También es un fuerte atractivo para el héroe romántico. Y no hay playa, sea cualquiera, ni bandera de esplendor, Que no sienta mi derecho y de pecho a mi valor. El valor también es un valor asociado con los románticos. A la voz de barco viene, es de ver como vida, Y se previene a todo trapo a escapar, Que yo soy el rey del mar, y mi furia es de temer. En las presas yo divido lo cogido por igual, Solo quiero por riqueza la belleza sin rival. También aquí podemos ver la idea de la fraternidad, De la igualdad, o sea, al momento de dividir el botín. Y la idea de la importancia de la belleza También es importante para los románticos. El poema sigue en la próxima página. Sentenciado estoy a muerte, Yo me río, no me abandone la suerte, Y al mismo que me condena colgaré de alguna entena, Quizás en su propio navío. Y si caigo, que es la vida, Por perdida yo la di, Cuando el yugo del esclavo, como un bravo, sacudí, Que es mi barco, mi tesoro. O sea, hay un refrán que sigue a lo largo del poema. Son mi música mejor alquilones, Aquilones, El estrépito y temblor De los cables sacudidos, Del negro mar, Los bramidos, Y el rugir de mis cañones. Y del trueno, Al son violento, Y del viento, Al rebramar, Yo me duermo, Sosegado, Arrollado por el mar, Que es mi barco, mi tesoro, Que es mi Dios, la libertad, Mi ley, la fuerza, Y el viento, Mi única patria, La mar. Y otra vez podemos ver en este segmento, Más que nada, La importancia de la naturaleza, Pero también la falacia patética, Donde la naturaleza misma refleja las emociones de la Ederway. Muy bien. Ok.